¡Suscríbete! ¡Se pone rojita, mi hija! Pero cuéntanos, Jesús, ¿cómo te sientes en la oficina? Pues no tan contento, ahora que me va a cambiar un poco la vida y la historia, no tan contento. Fíjate que vienen unos cambios fuertes. Sí, cara, entonces... Ay, no, pero si ahorita... Pero no te los quiero contar, porque ni yo me siento bien. No, 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 no. Pero no se pierda, porque la forma no. Nos vemos pronto, ¿no? Ok. ¡Ay, gracias, chachita! Él siempre es tan lindo, ¿verdad? Ay, híjoles, está bien guapísimo. Nada más porque yo no puedo, ¿verdad? Yo estoy enamorada de alguien más. No se pueden perder la novela, porque pues ya me adelanté. Oigan, si no quiero... No, ya no les cuentes nada. ¡No! ¿Qué les vas a contar? No les cuentes nada. ¡Nay, no! ¡Eso no lo puedes decir, princesa! ¡No! Es parte de otro cuento que no puedes contar ahorita. Eso lo contamos, güey. A mí, princesa. Así son nuestros días de trabajo, ¿eh? Si tenían dudas de cómo nos llevamos, pues así. Ahí nos llevamos más. ¿Cuándo van para Monterrey? No sé. ¿Cuándo van? ¿Producción? Ay, sí. ¿Cuándo vamos para Monterrey? No sabemos todavía. Pues no sabemos todavía, pero pues... Pues este... Pero pues... ¿El qué? Pues por favor invítenos, ¿no? Yo feliz y amo Monterrey. ¿Qué más, qué más? ¿Cuánto va a durar la telenovela? ¿Cuánto va a durar la telenovela? ¿Producción? ¿Cuánto va a durar la telenovela? Lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar. Ay, hasta sentí bonito decirlo, ¿eh? ¿Qué más, qué más? Que se van a poder comprar a la reina y a su ayudante. ¿Producción? Que se van a poder comprar a la reina y al ayudante. ¿Qué? Pero de carne, pero de carne y hueso. Pero de carne y hueso, dice Fernando Columga. No, yo creo que en algún momento podrán adquirir... ¿Qué carne y hueso serías tú y ella? ¿Sí? ¿Pero no? ¿Ya ve? Sí, no, todavía falta. ¿Qué más, qué más? No, si el señor Oserio me va a renta. ¿Se va a rentar? Y yo voy a ir de ayudante a donde... A donde lo me deciden, sí. No quiero un ayudante así. O sea, caballero, Dios mío. O sea, que si voy a ir, fíjate. ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Algo más? ¿Algo más? Le preguntan a Fernando si es lo más difícil para ti en tu personaje. Pues hacerlo bien. O tratar de hacerlo bien. Qué chulada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué les parece la historia de Alma y de Jesús? ¿Les gusta? ¡Ay, claro! ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? ¡Sí! Entonces sí nos gusta. ¡Sí! ¿Qué más? ¿Y qué más? Vete a grabar, ya vi. ¿Qué vas a grabar? ¡Corre, corre! No, tú no, yo sí. ¡Ah, no! ¡Corre, corre! A partir de hoy soy el subdirector regional. ¡Jesús! Era un secretario Fernando y ahora subdirector. ¡No, no, 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 no! Es la mera mera. No te queda de otra más que seguirle la corriente. Lo ofrezco un millón de dólares por una noche conmigo. Es un nuevo Ricardo. Un nuevo Rich. Y pidan todo lo que quieran que Ricardo Bautista hoy paga. Si no logras demostrar fehacientemente que me amas, me pierdes y ahora sí para siempre. ¡Es el amor que manda! Tienes razón Jesús cuando dice que eres un ángel maravilloso. Verónica le quiso pegar a Valentina. ¿Qué? Ahora la niña y Roja León son grandes amigos. ¡Porque usted está cambiando! Porque sentí que esa mujer es mala, hijo. Muy mala. ¿Cómo vas a ver que soy Marta? Chachita se cayó de las escaleras. Sí se va a poder bien, ¿verdad? Dígame, por favor, que mi madre va a estar bien. Porque el amor manda.